Ante las que solo puedo decir tres consideraciones, y no le voy a dedicar más tiempo. En primer lugar, que estoy orgulloso de mi madre, como no puede ser de otra manera, de ser catalán y de poder estar liderando una de las peores batallas, como la que estamos liderando en Cataluña, contra el separatismo, para recuperar la libertad de los catalanes en las aulas, en las calles, para combatir todas esas políticas que durante tanto tiempo han condenado a una parte de España, a la miseria, a la decadencia y a la falta de prosperidad. Y la tranquilidad de que a mí, a miles de afiliados de Vox, a todos los cargos orgánicos, y de manera especial a aquellos que están en los poderes puntos de Cataluña, nos mueven unas fuertes convicciones. Y eso es lo que mayor tranquilidad nos da frente a aquellos que solo se mueven por la soberbia, por las subvenciones y los ataques, que lo único que pretenden es desalentarnos. Pero que abandonen tu esperanza porque estamos igual de fuertes y determinados para seguir luchando. Y insisto, no voy a dedicarle más tiempo más a un asqueroso racista como el señor Federico Jiménez de los Santos.